Esto es la radio Ataca. Así son casi todas las provincias peronistas, mal administradas, porque el peronista que hace, toma acá, subsidio allá, toma esta guita, vamos con los clubes, vamos con esto, traeme el ciclismo, traemelo a Messi, y van poniendo plata, ¿viste? Contratá gente, che, no tengo trabajo, andate a verlo a tal intendente que te contraten en el municipio. Las provincias peronistas generaron un déficit, una sobredimensión fiscal de cada provincia. Hay provincias que son tan chiquitas, que con dos mangos las haría funcionar muy bien, pero están dimensionadas, sobredimensionadas, por gobiernos desprolijos, fantoches, que no saben administrar la plata. El caso de Uñac en San Juan, por ejemplo, que dejó un rojo de 55.000 millones de pesos. El caso de Santiago del Estero, de La Rioja, de Formosa. El caso de Uñac en San Juan, por ejemplo, Gracias.